La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha emitido una alerta por peligro importante debido al fenómeno extremo de calor que afectará a España hoy. Se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 44 grados en diversas zonas del país, lo que supone un riesgo elevado para la población. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad térmica. Es fundamental mantenerse hidratado y buscar lugares frescos para evitar posibles golpes de calor. Se aconseja seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informado a través de los boletines meteorológicos oficiales.